El informe puntualiza que casi el 40% de las más de 11.000 víctimas de minas antipersona en el país corresponde a la población civil, entre ellos 1.142 menores de edad, mientras que un 25% son erradicadores manuales de cultivos ilícitos. El estudio tiene en cuenta cifras comprendidas desde 1990 hasta el 31 de marzo de 2017 por afectaciones tanto de minas antipersona como de remanentes explosivos de guerra. En el informe se hace un llamado urgente, principalmente en lo que tiene que ver con las afectaciones en niños y adolescentes que requieren una actuación médica inmediata y costosa, y tampoco olvida a los miembros de las Fuerzas Armadas cuyas víctimas ascienden a los 7.028. Este documento destacado como el primero realizado en el país con perspectiva de memoria histórica apunta que alrededor del 20% de las víctimas falleció por causa de las explosiones y el 98% de estas ocurrió en zonas rurales donde los principales responsables de la instalación de estos artefactos son los integrantes de las FARC y el ELN. El estudio advirtió que aunque se observa una tendencia decreciente, es un problema que seguirá persistiendo en el territorio nacional por años, priorizando el reto de facilitar la atención y rehabilitación a las víctimas. No hay que olvidar que el gobierno se ha puesto a la meta que el país esté libre de minas en el año 2021, desarrollando labores de desminado precisamente en el 40% de las zonas afectadas.